Innovadores de América presenta Íconos y Leyendas Jaime Lerner ¿Cómo reinventaríamos el espacio urbano de una ciudad? Gobernó por tres periodos a Curitiba y por dos al Estado de Paraná, con una visión de arquitecto. La ciudad es una estructura de vida y trabajo juntos. Toda vez que separamos vida de trabajo, ocurre el desastre. Su consejo, la acupuntura urbana, son intervenciones rápidas de mejora en puntos concretos. Con esto, hizo de Curitiba una referencia en planificación urbana, transporte, medio ambiente y programas sociales. Es importante entender que una ciudad se puede cambiar inmediatamente. Eso es lo que yo llamo acupuntura. O sea, se puede crear una nueva energía con algunas acciones focales que pueden dar una nueva energía a la ciudad. En su primera gestión como alcalde, creó la red integrada de transporte. Empezamos con 25 mil pasajeros. Hoy el sistema transporta 2 millones y 300 mil pasajeros al día. Según Lerner, un sistema de transporte público eficiente modifica rápidamente la actitud ciudadana. Hay que empezar porque innovar es empezar. Una ciudad puede mejorar su calidad de vida significativamente en menos de tres años. Sí, se puede. Innovadores de América. Porque Latinoamérica está llena de ideas, futuro y gente de valor.